La cantante mexicana Paulina Rubio desató la locura al llegar al Hotel María Cristina en el que se alojan los invitados especiales de la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El programa de llegadas del certamen vasco anunciaba para este viernes la llegada de la cantante, sin que se supiera si había relación con alguna película o evento del festival. La 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián vive este viernes su penúltimo día con la presentación de El Ángel. Asimismo, esta noche se espera la llegada de Bradley Cooper, quien presentará su ópera prima como director a Star is Born, en la que además de participar él como actor, interviene Lady Gaga. Con información de Adela McSweeney e imágenes de David del Río, enviados, Notimex.